Hoy en Planet Atlas nos sumergiremos en el fascinante mundo de los vikingos. Los vikingos eran pueblos germánicos que florecieron durante la era vikinga, aproximadamente desde el siglo VIII hasta el siglo XI. Los vikingos destacaron por sus habilidades como navegantes, guerreros y comerciantes. Hoy en Planet Atlas desmitificaremos algunas creencias erróneas sobre los vikingos. A menudo se les retrata con cascos adornados con cuernos. Sin embargo, la realidad es que sus cascos eran más prácticos y carecían de estos adornos. Contrario a la imagen de bárbaros sanguinarios, los vikingos eran agricultores, comerciantes y artesanos, con una sociedad más compleja de lo que se suele representar. Además, no todos eran guerreros masculinos. Las mujeres vikingas tenían roles importantes en la sociedad. En algunos casos, participaban en la guerra y eran conocidas como valquivias. Aunque realizaron incursiones y saqueos, también establecieron colonias pacíficas y se dedicaron al comercio, desmintiendo la percepción de violencia y caos asociada a ellos. Comencemos nuestro viaje por los países vikingos. Adentrándonos en el norte de Europa. Allí se presenta como una joya escandinava la majestuosa Noruega. Abrazada por el misterioso mar de Barents y el océano Atlántico al norte, el imponente mar del norte al sur, y el fascinante estrecho de Escajerraca al suroeste, con Suecia como vecina al este. En la época vikinga, Noruega se destacaba como un escenario vibrante de audaces incursiones y navegación intrépida. Rodeada por majestuosos fiordos e imponentes montañas, los noruegos no solo se dedicaban a la agricultura, sino que también eran maestros navegantes en sus resistentes barcos vikingos. En la actualidad, Noruega ha mantenido la grandiosidad de su paisaje natural mientras se ha transformado en una potencia económica y social. Las ciudades modernas del país, impregnadas de un profundo respeto por la cultura vikinga, se integran armoniosamente en el tejido de la sociedad noruega contemporánea. La riqueza de Noruega no solo yace en sus recursos naturales, sino también en la herencia vikinga que ha dejado una huella perdurable en su identidad nacional. Seguimos nuestro viaje al siguiente país vikingo, ubicado al norte de Europa. No es otro país que la perla nórdica. Hablamos de Suecia. Abrazada por Noruega al norte, Finlandia al este, el mar báltico al sur y envuelta en el suroeste por el encanto del estrecho de Categat y el mar del norte. Durante la era vikinga, Suecia se erigía como un importante punto de encuentro para agricultores y comerciantes, desempeñando un papel crucial en la red comercial vikinga. En la actualidad, Suecia ha florecido como una nación moderna y progresista. Su liderazgo en innovación tecnológica, diseño vanguardista y altos estándares de vida son ejemplos notables de su desarrollo. La esencia vikinga impregna la sociedad sueca, fusionándose con una visión futurista que crea una identidad única. En este crisol cultural, Suecia logra un equilibrio entre honrar su herencia histórica y abrazar la modernidad, estableciéndose como una nación que mira hacia adelante con confianza y respeto por su legado vikingo. Siguiendo el recorrido por los países vikingos, descubrimos una joya nórdica, Dinamarca. Este tesoro septentrional se despliega con elegancia al norte de Europa, acariciado por el mar de Categat, el mar báltico y el mar del norte, compartiendo su esencia con la vecina Alemania. En tiempos vikingos, Dinamarca se erigía como un centro comercial y naval crucial, desempeñando un papel destacado en la historia vikinga. En la actualidad, Dinamarca ha conservado su posición histórica mientras se transforma en una sociedad moderna. Sus encantadoras ciudades, impregnadas de historia vikinga, coexisten armoniosamente con un enfoque contemporáneo en la sostenibilidad y una calidad de vida excepcional. Este país ha logrado un equilibrio admirable entre su rica herencia vikinga y la modernidad, dando como resultado una nación que celebra su pasado mientras abraza el presente y el futuro. Continuando con la exploración de los destinos vikingos, nos encontramos con Islandia, un rincón único al norte de Europa, abrazada por las aguas del Atlántico Norte. Con sus impresionantes paisajes volcánicos y glaciares, Islandia era un refugio idílico para los vikingos durante la antigüedad. En la actualidad, este país ha preservado meticulosamente su belleza natural y se ha transformado en una nación pacífica y democrática. La cultura islandesa, profundamente arraigada en la literatura y la música, se entrelaza con la energía geotérmica única y la innovación contemporánea. La fusión armoniosa entre la tradición vikinga y la modernidad define la singularidad de Islandia en el escenario mundial. A través de su compromiso con la sostenibilidad y el respeto por su entorno natural, Islandia se presenta como un ejemplo inspirador de cómo una nación puede evolucionar, preservando al mismo tiempo sus raíces históricas y contribuyendo al progreso global. Finalmente, en la travesía por las tierras vikingas, encontramos la perla boreal que se erige como un encantador rincón. Se trata de Finlandia, una joya nórdica en el norte de Europa acariciada por el mar de Botnia al oeste y el Golfo de Finlandia al este. También comparte su frontera sur con la vibrante Rusia. Aunque la presencia vikinga en Finlandia fue limitada, la región estaba habitada por diversos grupos durante aquel periodo. En la actualidad, Finlandia emerge como una nación moderna y tecnológicamente avanzada, destacándose por su compromiso con la excelencia educativa. Su énfasis en la educación de alta calidad ha contribuido a la formación de una sociedad altamente capacitada e innovadora. A pesar de su historia diversa, Finlandia ha forjado con determinación su propio camino hacia el futuro, integrando elementos contemporáneos en su identidad nacional. Esta nación, con su equilibrio entre tradición y modernidad, se presenta como un ejemplo inspirador de cómo abrazar la evolución sin perder de vista sus raíces históricas. En este emocionante viaje por los países vikingos, hemos explorado su herencia única y cómo han abrazado el presente con respeto por el pasado. Cada destino, una joya en el mapa, resalta la diversidad y maravilla de nuestro planeta y la profunda influencia de su herencia histórica. Acompáñanos en futuras aventuras en Planet Atlas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.